Alejandro Sanz cometió el peor error con su primera esposa. La aventura que tuvo fuera de su relación se salió de control, y el escándalo que causó tuvo consecuencias irremediables. En 1999, Alejandro Sanz se casó con la modelo Jaidi Michel. Y en aquel entonces, ella creía que estaba viviendo un sueño hecho realidad y que su amor era tan único como genuino. Hasta que una verdad salió a la luz en voz del propio cantante. En 2006, Alejandro confesó al mundo que tenía un hijo de 3 años, producto de una relación extramatrimonial, y causó revuelo con sus declaraciones. Poco antes de la revelación, Alejandro y Jaidi se habían separado. Y se especuló que la sorpresiva noticia del hijo del cantante fue la dolorosa razón por la que habían terminado su matrimonio. Pues mientras Alejandro disfrutaba de la llegada de su primera hija con Michel, también vivía una aventura con un amor prohibido. Una diseñadora puertorriqueña que se acercó a Sanz sin saber que él era casado, mantuvo una relación a escondidas con el artista durante 7 años. Alejandro Sanz y yo vivimos una historia de amor. En un determinado momento, nuestra amistad se convirtió en un amor apasionado que a la vez nació sin esperanza de futuro. La pareja se conoció por cuestiones de trabajo, y aunque Valeria quedó embarazada casi al mismo tiempo que Jaidi, nunca quiso tener una relación más formal con Alejandro. Jamás en la vida hubiera deseado quitarle el hombre a una mujer. Nunca nos planteamos una relación sentimental propiamente dicha. Nunca estuvo en mi pensamiento ocupar el sitio de nadie. Sanz reconoció su paternidad desde el inicio, y le confesó toda la verdad a Jaidi cuando su hijo Alexander tenía casi un año. Pero se reportó que el cantante se sintió presionado de hacerlo público, porque supuestamente lo estaban chantajeando con sacar la noticia a la luz. El triángulo amoroso que vivió con el artista no fue tan malo para Valeria, pues al ser diseñadora, su nombre causó más impacto con la situación que el cantante hizo pública. Me ayudó porque ahora todo el mundo sabe que soy diseñadora y es más fácil. Esto ha sido como dar un salto. Sin embargo, en ese entonces, la presión mediática la llevó a pasar malos momentos. Por otro lado, Jaidi y Sanz tuvieron un divorcio sin complicaciones. Ambos llegaron a un buen acuerdo, y en la actualidad tienen una relación de respeto por el bien de la hija que tienen en común. No somos íntimos, pero sí hemos tenido buenas conversaciones como amigos, y sobre todo como padres de una hija que ambos queremos. La modelo volvió a creer en el amor y se casó con el futbolista mexicano Rafa Márquez, y al igual que Alejandro, tuvo otro hijo. En la actualidad, el cantante tiene una buena relación con sus cuatro hijos, además de que entre ellos son muy cercanos. ¿Qué te parece lo que vivió Alejandro Sanz? ¿Conoces a alguien que haya vivido un amor prohibido? ¿Qué te parece lo que vivió Alejandro Sanz?